Después del reinicio de la saga en 2019, Codemasters vuelve al arcade de conducción con Grid Legends, un título cuyo seña de identidad está en la historia, o mejor dicho, las historias. El juego que llega el 25 de febrero a PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One y PC se caracteriza por la importancia de la narrativa, tanto la que nos cuentan los desarrolladores como los momentos que se crean en el circuito. La novedad más llamativa es un modo historia inspirado en Fórmula 1 Drive to Survive, la serie documental de Netflix. En este modo se mezclarán las carreras, donde cada piloto tiene una personalidad y una manera de conducir bien definidas con escenas de acción real que se han grabado con la misma tecnología usada para The Mandalorian. Con una duración de unas 8 horas, la trama está escrita por uno de los guionistas de gozos Tsushima y tiene en su casting al actor Tsuti Gatwa de Sex Education. El añadido de este modo historia no excluye el modo carrera, donde se empieza compitiendo en categoría Rookie y poco a poco se asciende hasta semiprofesional para terminar en las pruebas profesionales. Son más de 250 eventos que permiten elegir las pruebas preferidas para ir progresando en categoría de conducción muy diversa, desde coche de alta gama a una Renault Clio Cup, pasando por vehículos eléctricos, derrapes, eliminación, circuitos llenos de rampas por las que saltas con camiones... Ninguno de estos dos modos estaba disponible en la versión preliminar a la que hemos tenido acceso, pero sí que hemos podido probar vehículos de todo tipo, algunos de los circuitos nuevos y las modalidades inéditas o que vuelven de entrega anteriores. La conducción sigue siendo muy arcade, pero es capaz de presentar grandes diferencias a la hora de manejar coches de distintas clases. Te sientes cómodo una vez te acostumbras a un giro un tanto extraño y a un frenado menos inmediato que en otros títulos del género. Si no han chirriado, las condiciones al golpearte contra muros o tablones, el vehículo se queda como pegado y cuesta más de la cuenta dar marcha atrás como si fuera un velcro. Por supuesto esto es una buil en desarrollo y aún tienen mucho tiempo de ajustar estos detalles. El sistema Nemesis tiene buena parte de la culpa de que cada cajera sea emocionante y de que se creen historias en cada pista. Si te chocas mucho contra un adversario o incluso contra un corredor de tu mismo equipo, se volverá agresivo y no dejará pasar la oportunidad de darte un golpe en una curva cerrada para mandarte a paseo. Cada conductor de la IA tiene su propia personalidad al volante y recuerda lo que ha hecho en la carrera anterior. La cosa se volvía especialmente violenta en el modo eliminación, donde cada X segundos se elimina a los últimos dos corredores. La conducción agresiva está a la orden del día aquí, especialmente en las curvas cerradas de nuevos circuitos como Moscú, Londres y Barcelona, pero también porque se ha incrementado la cifra de coches en pista hasta los 22, lo que da lugar a situaciones bastante caóticas en el buen sentido. Bien nos ha gustado bastante el modo electric, además de la novedad que supone el ver competiciones de coches eléctricos e híbridos en un videojuego y los distintos que se perciben a los mandos, es reseñable la mecánica del turbo, que da si cabe un toque aún más cercano a la experiencia y no hace decidir si ceñirnos al trazado ideal o arriesgarnos a salirnos de él para los turbos. Lo impactante es que todos los eventos que hemos probado se han hecho con el RISC Theator. No es un creador de circuitos ni nada complejo ni obtuso, sino un selector muy sencillo que da muchísimas opciones para crear las carreras que queramos. Nos permite elegir entre los 13 circuitos con muchos trazados en 9 ciudades, la hora del día, las condiciones climatológicas, 130 vehículos divididos en 48 clases, la posibilidad de poner rampas para saltos, hacer que empiece desde una pole o tomemos el control directamente en medio de la carrera, básicamente muchísimas opciones. Todo ello se podrá disfrutar en el modo online, que ahora incluye una función que promete bastante, el hop-in. Básicamente si vemos a algún amigo desconocido jugando en el RISC Theator o incluso en el modo carrera, podemos acceder directamente en medio de la carrera sustituyendo a un piloto de la inteligencia artificial y por supuesto seguirá estando la opción de partidas rápidas de adicional. Además prometen añadir contenidos constantemente. Habrá eventos semanales y mensuales, algunos de ellos para todos los jugadores y otros extra para quienes compren la edición deluxe. Aquí no habrá microtransacciones ni pases de batalla, pero sí que añadirán cuatro paquetes grandes de contenido a lo largo del año que además de circuitos, coches y otras características ampliarán el mencionado modo historia. Gráficamente el título no sorprende, pero sí que se nota una evolución respecto al anterior grid, sobre todo en el renovado sistema de iluminación, en una cámara que se comporta muchísimo mejor y en unos choques más efectistas. Además en PS5 y Xbox Series X habrá modo 4K y otro que apunta a los 120 FPS y la versión de PC con la que hemos jugado ya rinde muy muy bien. Eso sí, esperamos que la música sea más variada de cara al lanzamiento porque no ha parecido muy machacona y con cero personalidad. Los aficionados a los juegos de conducción arcade tienen una cita el próximo 25 de febrero con Grid Legends, un título que ya en esta build preliminar es divertidísimo a pesar de que aún hay algunos detalles por ajustar. Sin revolucionar el género lo más mínimo sí que tiene señas de identidad clara e interesantes. Su original historia, el sistema Nemesis, la gran variedad de contenido, los ambiciosos planes para expandirlo, poco a poco parece que el género de los arcades de conducción sale del bache en el que ha estado anclado en los últimos años. El otro coche de mi equipo ha tenido un accidente. ¡Gracias!